A causa de la pandemia del COVID-19, miles de personas en La Vega, Santiago y Bonao han sufrido una parálisis económica con la suspensión del Carnaval Dominicano, una fiesta de la cultura llena de colorido y bailes populares. De Yanira López nos cuenta cómo los principales actores se han reinventado para mantener viva la tradición carnavalesca. Con la realización de una exposición de trajes y caretas en la Casa Cultural de La Vega, buscan mantener viva la tradicional expresión popular que durante años se ha celebrado y que fue suspendida por la pandemia. Galería Museógrafa, donde la familia vegana y dominicana puede venir a ver algo tangible, que es una exposición titulada Expresión Popular por un Vacío Pandémico, para llenar ese vacío. El vegano espera febrero como el niño espera los Reyes Magos. De hecho, ya los veganos de la diáspora no vienen en diciembre a ver a la familia, vienen en febrero para aprovechar el Carnaval. Ha pagado, cariño, porque imagínate, eso es una de las diversiones principales de nuestro pueblo, ya que Bonao es una de las provincias más carnavalescas que todos, tú sabes. La cancelación del Carnaval tiene secuelas en la economía de quienes organizan el evento y crean las indumentarias carnavalescas. Nos llena de nostalgia, de tristeza, de incertidumbre, en muchos términos. Primero por el espíritu de no poder expresar y crear, y en el otro término, el factor económico. No deseamos que el Estado no dé, necesitamos que nos provea de herramientas para nosotros trabajar y producir riqueza, porque las riquezas solo se producen y es trabajando. Entonces, nosotros tenemos el material humano, que ahora mismo no ha hecho nada y ha perdido una entrada económica de la cual nosotros mantenemos a nuestra familia. Ejemplo, el caso mío, yo tengo un taller que tuve que cerrarlo. Los vendedores ambulantes, los vendedores de grandes tiendas paralizaron la venda de camisetas, telas, para hacerlo disfraces. O sea, esto ha mermado la economía en sentido general de un carnaval de más de 30 años como carnaval organizado. Nos ha afectado porque al pararse la economía no generó los recursos que la gente estaba esperando. Los Diablos Cojuelos de la Vega y los Macaraos de Bonao son íconos de esta fiesta cultural y han organizado eventos en estos respectivos pueblos para que la chispa, el color y la magia se mantengan. El viernes 26, todo un día de carnaval, con conferencias, exposiciones fotográficas y de caretas, entrevistas, Diablos Cojuelos en vivo, donde vamos a simular una calle de la Vega en momentos de carnaval. Los lunes que hacemos carnaval por la televisión local, aquí vamos a tener una exposición de carnaval la segunda semana de marzo, que es la semana que concluye el carnaval de Bonao con el desfile regional. Los artesanos y organizadores de la tradicional actividad de color y folclor se mantienen optimistas de que una mano solidaria les llegará para poder palear los efectos causados por la interrupción nunca antes vista de este importante evento cultural dominicano. Desde la Vega de Yanira López, CDN.